El sonido de la calle No sé, güey. Una mamada, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo mucho... El primer video en el que actuamos así estaba aterrorizado, güey. En serio... Así no tenía ni idea de cómo simular que estaba pasándome la chido. Cómo simular que estaba huyendo de algo. ¿Pero en cuál fue, güey? Ah, sí. No, fue hace muchos años. Se llamaba Junto a Ti. Se llamaba Junto a Ti. De hecho, nada más yo actuaba. Me iba persiguiendo una morra tóxica. Iba detrás de mí y yo iba ahí huyendo. Pero según yo, era muy claro que se veía que estaba bien preocupado y todos me decían güey, o sea, cambia la cara, güey. Está muy mal. Agítate. Que se vea que estás preocupado. Y yo, pues güey, neta. Estoy dando mi mejor actuación de preocupación, güey. Y no cambiaba nada. No cambiaba nada, güey. No, estaba bien normal. Güey, yo tuve una experiencia similar, güey. Este, con Christy, este, la que, la que, bueno. Christy León. Christy León, que cantaba en una banda de covers conmigo y con Search y otros, los Oscarín. Y ella también, este, chambiaba en una productora, güey. Y, este, y me invitó a hacer como un casting para un comercial de Telcel o no sé qué era, güey, ¿no? O de un internet, güey. No me acuerdo de qué era, güey. Me era cable. El caso es que me dijeron, güey, fíjate, me dijeron, agarra esta tablet. Era como una pinche tablet. Y me dijeron, y haz como que estás bien emocionado de que estás viendo a tus papás, güey. Imagínate que estás viendo a tu familia y que no los hayas visto en mucho tiempo y que estás bien emocionado. Y yo, güey, me sentía tan pendejo, güey, haciendo eso, güey. Neta, no sé qué cara hice, güey. Ni quiero ver, güey, pero... Nunca viste el comercial, güey. No, 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 no. O sea, fue como una prueba, güey. No, 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 no.